Y ahora volvió, volvió, volvió Pero eso no me importa, soy feliz Encontré con quien mi vida compartir Esa mía que le toca sonreír Y ahora volvió, volvió, volvió La isla de Santa y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin Con su arrogancia dijo no volvía